Hola compadrita, entonces a quien vas a llevar para la boda, que músico Andale que por acá está tocando Leo bien bonito, Leo sus teclados Usted no lo conoces De verdad que si lo conozco pero cobra más caro Ah, ni creas tú, él cobra muy barato Le voy a decir yo para que me cobre muy barato, él es mi compadrito Mira que si es de saber quién es Pero híjole, híjole, deja que se me está olvidando el número de teléfono aquí en los patrocitos Ahorita les digo si me da chance de verlo Andale güerito, a ver déjame ver si me acuerdo del número y yo te lo paso Porque no me acuerdo Mira que me llevaste re bien con él, que fíjate que el otro día Me fui a tocar una tocada y lo oí tocar y que me mande re hasta un saludo Sí, compadre de Artur Oh bueno, qué bueno Mira que rete Artur, re buena onda, ese leo sin teclados Y yo te lo voy a llevar para que lo tengas en tu fiesta Y ahí con la comadrita y todo Hacemos una amolada y unos tamalitos de cu... Y ya me voy Ay, qué tarde, mi compadre, que no sabe escoger música Pero es que también tú te demoras mucho hablando por teléfono y no es tuyo Mira que también tú te vas a enojar porque yo le hablé a mi compadrito Y es que de veras que se va a casar Mira que yo le voy a llevar la música Bueno, eso es eso Ay güerito, que de veras que ya te enojaste Y ya mejor me voy a lavar los trastis Y pues este Oye viejo, ¿y tú crees que de veras le han hecho teclados toque bonito? Porque dicen por ahí que toca muy bonito Y pues no sé, yo también lo quiero para mi fiesta Ah, bueno, pues si quieres le avisamos Si, si, por favor Ándale